En el marco de la 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, se anunciaron los ganadores de la segunda edición de Toast for a Cows, un brindis por las nuevas historias, la incubadora de guiones del festival, cuyo jurado estuvo integrado por Manolo Caro, Carla Sousa y Arturo Aguilar, Senior Brand Manager de la marca Muetan Chandom. Los ganadores fueron Sandra Concepción Reynoso y su guión llamado Pez León, Isiadelita de Luz Jaimes Miranda y La Bestia que pedía amor a gritos de Gerardo Lechuga. El mencionado jurado, junto con la directora de Industria y Mercado del Festival de Guadalajara, Jimena Urrutia, se reunieron en conferencia de prensa, cuya conducción corrió a cargo de Nicolás Alvarado y esto comentario. La incubadora nació con la idea, justamente, platicándolo hace un año con Manolo, diciendo bueno, es que, ¿qué es lo que tiene que pasar para que sigamos viendo buenas películas en la pantalla? Pues tenemos que ir al origen, es decir, a la historia, tenemos que encontrar esas historias y no solamente encontrarlas, pero tenemos que ayudarlas a desarrollarse, tenemos que ayudarlas a empujar, a llegar. A mí me gusta la frase de, tenemos que lograr que zarpe el barco y llegue a buen puerto, porque esa es justamente la idea de la incubadora, no es solamente encontrar la historia y decir, ganó, qué bien, qué maravilla historia, no, es trabajarla. Hacer y sumar para que nuevas voces encuentren la oportunidad de ver sus historias en la pantalla. Cuando iniciamos en la incubadora el año pasado, realmente teníamos muchas dudas, no sabíamos cómo iba a funcionar, no sabíamos si iban a llegar los guiones, si íbamos a tener opciones para echarla a andar y ha sido sorprendente. Este año llegaron 144 guiones y 144 guiones magníficos, donde justo el día de ayer, Carla, Gabriel y yo deliberando, decíamos, hay que dar cinco menciones especiales, hay que dar los tres ganadores, pero al otro hay que llamarlo, que habla así de, le voy a mandar un tuit para que sepa que me encantó su guión. Y eso yo creo que hace maravilloso este proceso y creo que ha sido muy enriquecedor y creo que es un espejo también de vernos nosotros reflejados cuando empezamos nuestra carrera, cuando tocamos puertas para que alguien nos escuchara. Y para mí ha sido el viaje con los tres primeros guiones del año pasado, enriquecedor en todos lados, ¿no? Desde ver la creatividad sin ningún temor, ¿no? De lo que te va a decir un productor, de lo que te va a decir un streamer, de lo que te va a decir un estudio y de ahí volverte a empapar y volverte a sentir que las cosas se pueden hacer desde una libertad absoluta. Yo creo que no hay nada mejor para la creatividad que ejercer la libertad, ¿no? Es muy impresionante que a Gabriel, a Manolo y a mí, que somos personas muy distintas, los tres guiones que escogimos son cosas que nos movieron en las entrañas, que nos encantaron, y somos tres personas muy distintas y eso es un testamento completamente al hecho de que las historias, si son específicas, si son auténticas, si tienen verdad, le pueden llegar a muchas más personas. Los ganadores surgieron tras una preselección de diez guiones cuya convocatoria reunió historias de ficción creadas por cineastas o escritores sin largometrajes filmados. Los proyectos Isia de Lita, Pez León y La Bestia que pedía amor a gritos serán sometidos a lo largo de tres meses a un proceso de mentoría con algunos de los mejores escritores de la industria actual para trabajar en su tratamiento. Al terminar ese trabajo, sobre una primera versión del guión, Manolo Caro y su equipo especializado en la preparación de carpetas de producción ayudarán a realizar sesiones de pitch con posibles productores o plataformas de contenidos.